La tragedia humanitaria de Gaza, los intentos de desplazar Gaza a población y los planes israelíes chocaron con la firmeza palestina y, concluyente, rechazo egipcio. Con el primer misil lanzado por el ejército de ocupación hacia Gaza de 47 días, las verdaderas intenciones de Israel, en esta guerra se hizo claro. Tel Aviv quiere a los palestinos para abandonar sus hogares y sus tierras para completar su plan de desplazamiento en Sinaí. Estos intentos israelíes no comenzaron. En el 7 de octubre, estos intentos, hace 75 años, durante los cuales los planes de desplazamiento pasaron por varias etapas. Estos intentos, todos ellos, chocaron con firmeza palestina y firme posesión egipcia. Los intentos de obligar a población de Gaza a desplazarse han vuelto con fuerza durante el periodo reciente tras la destrucción masiva causada por el bombardeo israelí de la franja y murieron casi 15.000 personas, más de técnico de cuales eran niños. En esta ocasión, participaron en excepciones oficiales como el ministro de inteligencia de Israel, que preparó un plan completo para migración a Sinaí, y funcionarios gubernamentales como el ministro de finanzas Smotrich, quien describió la peruesta de hipacuación como migración voluntaria. Hubo gran impulso en llamados al desplazamiento con el comienzo de la guerra en Gaza, pero Egipto tuvo mucho éxito en frustrarlo y enfrentarlo y extraer posiciones internacionales y regionales que rechacen la felterado de la causa palestina a costa de países de la región. Los movimientos egipcios prostraron el plan de desplazamiento y lograr un cambio relativo en las posiciones de varios países importantes como Francia. Francia estaba ayudando a la ocupación israelí, ahora Francia, preparación ayuda al pueblo palestino. Egipto tiene una función importante, en conclusión, de un acuerdo de armisticio en Gaza para intercambiar cautivos y la entrada de ayuda a la franja para evitar una catástrofe humanitaria en Gaza.